En una ceremonia que convocó a autoridades nacionales, locales y la comunidad universitaria, el licenciado Ernesto Villanueva y el doctor Arnaldo Medina, reelectos como rector y vice-rector, respectivamente, asumieron su mandato, junto con las nuevas autoridades superiores de nuestra universidad. Básicamente, lo que pretendemos a juicio nuestro en estos años, el desarrollo tan grande, cuantitativo que hemos tenido, no ha logrado ser acompañado en el plano de la investigación, sin el plano de internacionalización. Entonces, tenemos que poner mucho el foco en la investigación y, a la vez, tenemos que acompañar ese proceso con un desarrollo del posgrado nuestro. Los ejes son, por un lado, el área de investigación, en segundo lugar, el desarrollo del posgrado, en tercer término, todo lo que se refiere a educación a distancia. Y luego, todo eso acompañado con mejoras en el área de vinculación, de administración y también de internacionalización. Este nuevo periodo, para nosotros, fundamentalmente, es una gran responsabilidad. Y él habló de la consolidación de la universidad y dio términos precisos de la consolidación. Habló de un instrumento, que es el plan estratégico, en el cual debemos trabajar todos, ponernos de acuerdo, respetando las distintas ideas, el pluralismo existente, para lograr objetivos comunes. Y marcó ejes de desarrollo, en el cual estas discusiones no nos tienen que detener, seguir avanzando con la universidad. El contexto ha cambiado enormemente y eso también amerita que nos hagamos de nuevo preguntas y que revisemos para dónde vamos. Me parece que fue muy claro también en recuperar una especie, no sé si de autocrítica, pero bueno, por lo menos sí de aquellos puntos que todavía nos debemos. Por ejemplo, el tema de la investigación o extender más las cuestiones de educación virtual y demás, que son cosas que a futuro me parece que hay que insistir para que la universidad siga creciendo. Los desafíos que ahora son producto del trabajo que se hicieron durante los 7 años. Realmente es el trabajo que debemos hacer. Pensarnos dentro de otros 7 años o 10 años ese plan estratégico que nos presenta objetivos, metas. Ser cada vez más internacionales, pero profundamente locales para modificar la realidad local. Estar comprometidos con el medio. Generar más investigación. Trabajar con el área de graduados, que es muy importante para nuestros institutos y nuestras carreras. Y bueno, son desafíos ambiciosos, metas muy importantes. Y en el ámbito particular de lo que es el Instituto de Ingeniería de Agronomía, nosotros se alinea con el trabajo que venimos haciendo en algunas áreas, por ejemplo el tema de la vinculación. La verdad que las diferentes carreras hacen mucho trabajo en conjunto, a veces prácticas, actividades de vinculación con empresas, con organizaciones sociales de la región. Y ahí nos plantea un desafío de fortalecer eso, de apuntalarlo, y de encontrar las formas de formalizarlo. Y la verdad que contentos también por escuchar un discurso que pone el eje en aquello que uno comparte. La importancia de la vinculación con la sociedad, una comunidad como la de Florencio Varela, pero también hoy, por lo que mostraban los números, muy vinculados también a Verazategui, muy vinculados a Quilmes, la posibilidad de tener una relación con otras instituciones también de la patria grande, pero también del conurbano y de toda la Argentina. Así que para nosotros es muy importante poder estar aquí presente, poder acompañar a los compañeros y las compañeras de la Universidad Nacional Arturo Jauretche en esta nueva etapa, y esperemos, tal cual como se lo dijimos al señor rector, que sea con mucho éxito, y que podamos seguir trabajando juntos y en esta comunidad universitaria que tan orgullososamente ustedes llevan adelante.